Así compartimos las informaciones de último minuto en TV Chilenos, en la red social más grande del mundo, Facebook, TV Chilenos, también en YouTube, en Google Maps, en Twitter, recuerde TVChilenos.cl, el medio informativo más abierto. Para toda nuestra gente que no tiene voz, TV Chilenos se le entrega a través de la red social más grande del mundo, recuerde los encuentra en Facebook, en YouTube, en Google Maps, en Twitter y TVChilenos.cl, nos encontramos cuando se produzca la información de último momento, lo que los demás medios no le informan. TV Chilenos siempre junto a ustedes, y recuerde que puede hacer sus denuncias llamándonos al 648-68410, 648-68410, el fono de denuncias de TV Chilenos. Ustedes tienen derecho a voz y voto, en la red social más grande del mundo, en Belchileno. Los estados agricultores de distintas zonas del país, dedicados a los estudios del maíz. Así que, gustosos les vamos a escuchar, conocemos el drama de nuestra agricultura, especialmente en un mundo tan complejo como este, y los que estamos vinculados al campo sabemos que es así. ¿Es un amigo de Guazo, por ahí, que es usted, los que corren? Sí, pues. San Vicente, Tahuataua. San Vicente, Tahuataua. Y difundimos también los roles. Le damos presenta la palabra a la señora Gloria Paredes. Buenas tardes. Saludar, bueno, mi nombre es Gloria Paredes, para el DEC, por mi madre. Quiero agradecer la posibilidad de poder venir acá y plantear nuestras inquietudes. Agradecer al diputado Sergio Espejo, que acogió, ¿no es cierto?, nuestra solicitud para que nos consiguiera esta audiencia, con todos los señores diputados y diputadas. Bueno, tenemos gente amiga, conocida acá, que el tema que nosotros venimos no es nuevo. Pero yo voy a hacer el resumen para que contextualizas y después vamos a decir cuál es la visión nuestra y qué es lo que solicitamos. El maíz es un rubro estratégico, estratégico porque mantiene los equilibrios productivos. Bueno, hay este año 11.000 hectáreas de maíz, siempre está alrededor de las 11.000 y las 111.000 hectáreas, perdón. 111.000 hectáreas de maíz o las 130.000 hectáreas, en eso más o menos el rango que se mueve el maíz. Es un rubro que ocupa una importante cantidad, ¿no es cierto?, del suelo cultivable, del valle central. Es el rubro eje del cual se sustentan las economías campesinas. Es imposible reconvertir, y ya se han hecho hartos experimentos, no están las espaldas ni el presupuesto, como para reconvertir alrededor de 70.000 hectáreas de maíz que tienen los pequeños agricultores. Y es, por ser un commodity, un rubro y un cultivo que está afectado fuertemente por las distorsiones de mercado. El maíz se fija el precio en la bolsa de Chicago. Ahí, ¿no es cierto?, ponen el precio del producto nacional indirectamente, porque lo que paga la principal empresa, el maíz tiene un oligoxomio, pero hay una empresa que controla todo el mercado, que es AgroSuper. Bueno, lo que le cuesta traerlo a él de Estados Unidos o de Argentina, es lo que nos paga. Lo castiga, aparte de eso, un 20%. Este rubro estratégico del maíz es lo que alimenta a cientos de familias campesinas, y que viene en crisis, y por eso que nosotros nos organizamos en un movimiento a partir del año 97, donde hemos venido haciendo planteamientos, ya que si el país asumió una economía de libre mercado, donde muchos se benefician, hay otros que salieron perjudicados, y este rubro ha salido muy perjudicado, porque el precio no se fija acá de acuerdo a algo justo, sino que se fija de acuerdo al precio internacional, donde los países de origen subsidian su agricultura. Nosotros tuvimos, en el año 2007, estudios que encargamos, ¿no es cierto?, a través del Ministerio de Agricultura, donde quedó claramente manifiesto que Estados Unidos subsidiaba un 40% a los maiceros en diferentes formas, que van rotando, ya sea en el almacenaje, en todo lo que significan los fertilizantes, en el transporte, pero subsidian alrededor de un 40% a los maiceros, y Argentina, que también en una economía, ¿no es cierto?, donde ellos protegen lo suyo, han estado subsidiando el petróleo, han estado subsidiando los fertilizantes, porque aunque aquí se diga que en Argentina se siembra y se cosecha, ¿no es cierto?, también se usa el fertilizante, y finalmente, ¿no es cierto?, nosotros nos vemos expuestos a un precio que ya viene distorsionado en los países de origen. Esto significa que los productores chilenos no están compitiendo en igualdad de condiciones. Nosotros ya partimos con 30 o 40 o 50 pesos menos del costo real que cuesta producir una hectárea de maíz. Y esto lo hemos asumido con pérdidas importantes, donde la tierra ha salido en juego, porque muchos de nuestros amigos han sido rematados o han perdido, ¿no es cierto?, todos sus implementos de trabajo, porque ya prácticamente hace muchos años que estamos trabajando por los costos de producción o a pérdidas. El maíz es un rubro caro, según Odepa tiene 1.700.000 de costo por hectárea, a un precio este año de 130 pesos el kilo, y con un rendimiento promedio, que es lo que se produce en el país, de 130 quintales, prácticamente este año estamos pagando los costos y quedándonos con todo perdido el trabajo de 6 a 8 meses, ¿no es cierto?, y que significa la subsistencia de nuestra familia. Nosotros en el gobierno del presidente Lago pusimos el tema en la mesa con una toma de carretera, nos apalearon bien fuerte, luego en el gobierno de la presidenta Bachelet se retomó el tema y logramos instalar la Comisión Nacional del Maíz y instalar la Mesa Campesina del Maíz. Tuvimos importantes avances, porque ahí se hicieron estos estudios donde se ratificó las distorsiones de mercado y además se avanzó en un programa nacional de maíz. Lamentablemente esto fue descontinuado, en el gobierno del señor Piñera nosotros tuvimos un retroceso en toda la negociación como maiceros, tuvimos apoyo, pero no lo suficiente. El bono de maíz que tan vituperiado ha estado siempre se habló como de una manera de compra de votos, pero finalmente nosotros venimos aquí a pedir que se restablezca algún tipo de ayuda similar, porque si el país progresa, si aquí hay exportaciones, si hay mercados abiertos, si se ayuda a la agricultura empresarial, nosotros no tenemos que pagar, y perdónenme el término que voy a usar, las habas que se comen burro, porque finalmente somos nosotros los que estamos sosteniendo las economías locales, damos trabajo a los transportistas, damos trabajo a los comerciantes, los que venden fertilizantes de alguna manera se benefician de nosotros, nosotros generamos empleo, pagamos todo el IVA, porque al maíz no se le puede descontar ni un peso de IVA, se paga y se factura todo el IVA, y estamos hoy día compitiendo con las dos manos atadas, porque finalmente competimos con economías subsidiadas, donde quizás esos países pensaron en proteger su agricultura y su campo, y sin embargo a nosotros nos han dejado con las dos manos atadas, poniendo la cara, para recibir un pago que no es justo, una retribución que no corresponde a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo y a nuestra inversión, y por lo tanto, este país se tiene que hacer cargo de compensar a quienes de alguna manera han estado afectados por esta política de mercados abiertos. A nosotros no nos interesa, ¿no es cierto?, que aquí se proteja de alguna manera o se impida la importación de maíz, pero sí nos interesa que a nosotros nos traten bien, que nos paguen lo justo, que nos defiendan frente a los precios subsidiados, que nos ayuden a mantener la agricultura campesina, porque lamentablemente yo lo tengo que decir, cuando hay que pedir votos, los campesinos siempre son utilizados y finalmente se ponen con cualquier partido, pero finalmente ahí están pidiendo siempre el apoyo de la gente del campo, y hoy día nosotros venimos a pedir en pleno. Quisimos venir con representación de cada una de las tres regiones, porque necesitamos el respaldo político para que aquí hayan políticas económicas, agrícolas, que nos favorezcan, porque yo le digo, hemos estado en una mesa campesina, trabajando con el INDAP y con el Ministerio de Agricultura, que no ha estado a la altura de la catástrofe, porque hoy día estamos todos conmovidos de la catástrofe del norte, pero la catástrofe económica que nosotros tenemos que enfrentar año a año, este año también nos ha afectado y no queremos ver como gente nuestra se muere en el campo, que nuestros hijos no tengan la oportunidad y la equidad para poder asistir a la universidad, que no tengamos cómo alimentarnos bien en el invierno, porque finalmente se pasan muchas penurias en el campo para poder sobrevivir con este rubro tan estratégico para el país. Es por eso que nosotros hemos venido, como se dice, apatotados, para sensibilizarlos a todos ustedes, porque como digo, el maíz es un rubro estratégico. A nosotros se nos ha dado, y me voy a detener en esto, como excusa, que este es un país en el cual nosotros no podemos poner en riesgo todos los mercados que se han abierto. Sin embargo, yo le digo, eso no lo pueden hacer a costa de las pérdidas de los campesinos, que principalmente son los que cultivan maíz. Nos han dicho, hoy día hay catástrofe, hoy día tenemos sequía, hay inundación, hay incendio, pero yo me pregunto, ¿por qué tienen que desvestir un pobre para vestir a otro pobre? Porque siempre en el campo se pagan las consecuencias de lo que el Estado chileno no es capaz de hacer. ¿Por qué nosotros tenemos que acudir, y lo hemos hecho con solidaridad, a estar acompañando a nuestros amigos nortinos, no tan solo de palabras, sino que con hechos, porque hemos mandado ayuda para el norte. Pero también nosotros necesitamos que se pongan una manito en el corazón y que nos ayuden a levantar este rubro. Yo cuando digo que el maíz es un rubro estratégico, significa que nosotros tenemos un sistema de producción donde el rubro eje es el maíz y tenemos hortalizas, cucurbitáceas, tomates, cebollas. Cuando el maíz está malo en el precio, y como está este año, se desequilibra todo el sistema de producción campesino. Ahí empezamos a cultivar más cebolla, más tomates, más zapallos, sino que como un hecho de justicia, con una compensación, porque el maíz es un rubro estratégico que está distorsionado por el mercado. Por lo tanto, nosotros, y yo me alegro que usted es la gente de INDAP, nosotros necesitamos recursos frescos, porque finalmente nos han culpado que por apoyar el programa nacional de maíz, despojan a otros agricultores de otro rubro, de otra zona, para poder hacernos un fondo a nosotros. Y eso a nosotros no nos gusta. Yo digo, de todos los ahorros que puedan haber en Hacienda, ¿cómo no va a haber algo que pueda institucionalizar este programa nacional de maíz con un programa con recursos? Porque no tenemos que fantasear cada año cómo disfrazamos para poder nosotros compensar la injusticia que se cometen contra nosotros. Yo quiero plantear acá, ya que estamos todos con el ánimo, ¿no es cierto?, de un país sustentable, una comuna sustentable, que nosotros podamos también hacer sustentable el 30% del costo directo del maíz, y que son los fertilizantes. El fertilizante es uno de los costos más importantes que nosotros tenemos. Y hay estudios que dicen que la contaminación de nitrito, ¿no es cierto?, es algo que hay que ponerle atención. Y por lo tanto, nosotros solicitamos, si no quieren darnos el bono que tanto hablaban y que lo despertigiaron tanto injustamente, veamos una salida técnica a través del financiamiento de los fertilizantes que corresponden al 30% de los costos directos del maíz, y que podamos llegar con una ayuda a nuestra gente que mitigue un poco el dolor que sentimos en el campo por el abandono que nos tienen. También yo quiero hacer presente que si no es cierto, nosotros estamos sentados a la mesa porque somos gente de trabajo, somos gente de esfuerzo, que no nos interesa andar peleando por ahí en las carreteras, pero si hay que hacerlo estamos disponibles, porque a lo que no estamos dispuestos es a ver cómo nuestra gente pierde la tierra, pierde la educación de sus hijos, y pierde la posibilidad de una vida mejor. La única diferencia y la mayor diferencia que tiene el maíz nuestro versus el de Argentina o el que traen de Estados Unidos o el de Paraguay es que no es transgénico. Y a eso no se le da ningún valor agregado. Y quizás pudiéramos nosotros exigir que se rotule el pollo alimentado con maíz chileno sano frente al pollo alimentado con maíz transgénico. Porque si eso la gente lo diferencia. Hay cosas que se pueden hacer, pero necesitamos la imaginación de los profesionales, de los profesionales del Ministerio de Agricultura, que ellos también nos ayuden a buscar soluciones que no les distorsionen el mercado que a otros les puede afectar, sino que nos ayuden a encontrar soluciones que sean factibles de implementar con presupuesto para que nosotros podamos seguir sobreviviendo en el campo. Yo quiero, y me van a disculpar, yo sé que esto no se hace, pero yo quiero terminar con un viva Chile, vivan los campesinos de Chile y vivan los maiceros de Chile. Viva, viva, viva. Bueno, yo quiero complementar un poco las palabras que ha hecho la señora Gloria. La verdad es que nosotros hemos estado trabajando hace bastante tiempo con ellos, tenemos establecido como hoy una comisión nacional del maíz, que funciona hace un tiempo, pero que nosotros hemos reactivado con especial importancia. Y además, hemos también reactivado con especial en Brasilia, en esa campesina, en donde se tratan particularmente los temas que Gloria ha planteado, que efectivamente, porque lo demás, efectivamente, hay que reafirmar que los precios internacionales del maíz están muy bajos, eso es un hecho de la causa, por lo tanto, efectivamente, los costos de importación son bajos, nos ha ayudado el dólar incluso, y los precios, efectivamente, de este año comparado con el año anterior, están más bajos, y eso hace que, efectivamente, sus costos de producción estén casi en ras. En algunos casos, los que sacan mejor rendimiento pueden tener alguna utilidad, pero podríamos decir que los costos, efectivamente, están en este minuto ras ras con lo que ellos puedan sacar de utilidad. Por lo tanto, efectivamente, aquí tenemos un problema con el precio del maíz. Nosotros hemos trabajado fuertemente y les tenemos que señalar en temas de transparencia de mercado. El año pasado, a toda carrera, y con la ayuda de todos los agricultores de maíz, pudimos sacar el reglamento especial de transacciones comerciales de maíz, lo que permitió que exista hoy un reglamento de transacción que fija las variables y los parámetros de calidad, fija, además, que los poderes compradores tienen que poner su precio, están sujetos, además, a que un laboratorio al vibrador y si los agricultores dudan del examen del laboratorio y los puedan llevar la muestra, la contramuestra, y que el laboratorio al vibrador finalmente es quien decide cuál es el parámetro correcto. Y todo eso ha sido un esfuerzo también, pero que hemos hecho tratando de, un poco, apoyar la transparencia del mercado. De modo que hemos avanzado en eso, hemos avanzado también en los temas de transparentar, junto con la industria, los parámetros que hacen, que fijan los costos alternativos de importación. En qué fijarse, qué bolsas de Estados Unidos mirar, qué maíces, qué fletes, qué calidad, en fin, y al menos hemos consensuado, hemos transparentado cuáles son los parámetros efectivos para tener un costo alternativo de importación. Y yo creo que, más allá de que efectivamente esté bajo el precio, que eso es sin duda, el costo alternativo hoy día que publicamos nosotros es efectivamente el que paga la industria. Es decir, al menos los parámetros sí están reconocidos. Y eso ha sido... ¿No es que no es exacto? No es exacto, pero este año ha sido el mismo precio. Este año no bajaron ese porcentaje. Está hoy día 132 pesos por kilo el costo de importación y es lo que están pagando. O sea, de esto, yo no sé, están los precios efectivamente muy bajos, pero al menos hemos logrado tener ciertos avances en transparencia. No, por supuesto, hay que desmontar... Nosotros entregamos en el morir, o sea, está bien, pero yo lo que quiero decir simplemente es que estamos haciendo un esfuerzo en transparentar el mercado marido. Eso como primera cosa. Después lo importante de señalar es que nosotros estamos conscientes de esta situación, hicimos, hemos hecho reuniones antes de la siembra, hicimos una reunión la semana pasada también de la Comisión Nacional del Moí y la semana pasada con el grupo de agricultores, también señalándoles cómo venían las perspectivas del mercado. Lo que quiero decir con esto es que hemos estado tratando de entregar la mayor cantidad de información. Y además, en la mesa campesina, particularmente, y ahí en su directo que intenta fue entregar los detalles después, hemos trabajado una agenda estratégica en el sentido de mejorar la competitividad del cultivo. Todo lo que tiene que ver con mejor transferencia tecnológica, con apoyos efectivamente en ideas nuevas e inversiones que a ellos les puedan servir, efectivamente apuntando a una competitividad, a mejorar la competitividad del cultivo. Y ahí yo estoy y tomo lo que señala Gloria que tenemos que ser más creativos efectivamente. Yo creo que aquí podemos pensar en temas más innovadores como lo que señala de ver algo con los fertilizantes o ver lo de la rotulación, la calidad del maíz. O sea, hay que incorporar temas efectivamente que nos den más tranquilidad en el largo plazo con el cultivo. Ahora, efectivamente, ellos han solicitado un bono especial para maíz y es lo que nosotros particularmente no hemos podido atender. Sí, después, su director de INDAP puede dar los detalles respecto de todos los aportes que se están dando a través del programa del suelo, a través de la Comisión Nacional de Riego, a través de crédito. Es decir, hay una batería importante de programas y de plata que está siendo dirigida y focalizada en el sistema de INDAP. Ahora, con el tema del bono y para no olvidar también la pregunta, la verdad es que con el tema del bono efectivamente tenemos problemas con la historia de agricultura. Hay varios sectores, de hecho está la diputada Carvajal, las lineas de la pandemia están pidiendo un bono, tenemos problemas con la leche, en fin, es un tema que la verdad es que conceptualmente el bono no es complejo en términos de que se hace una cosa permanente, difícil de abordar, que no necesariamente atiende la competitividad y el cultivo que es lo que nosotros queremos apuntar, pero no quiere decir eso que no estemos atendiendo o nos estén dando variados aportes para ayudar en el momento complejo y para ayudar particularmente también, o sea, de eso sí nos estamos haciendo cargo con los instrumentos que tenemos y que particularmente el INDAP maneja. Eso a mí me gustaría decir en términos generales, la verdad es que en el INDAP le ha tocado atender varias emergencias, estamos con muchos problemas, pero así todo, atendiendo lo mejor posible a los maiceros que entendemos que es efectivamente de un sector muy importante y lo que quiere que sea es un esfuerzo muy importante mantenerse en esto que es muy importante. Muchas gracias. ¿Los comunicamos? ¿Los comunicamos? ¿Los comunicamos? Gracias, presidente. Complementar solamente lo que ha dicho la directora de OEPA con lo que dijo Gloria Vare, efectivamente, lo primero de tratar es que la agricultura en general va a limitar los particulares que es un grupo efectivamente importante por la cantidad de hectáreas, por la cantidad de pequeños agricultores involucrados. Sabemos exactamente que hay una complejidad con el precio, lamentablemente no tenemos ninguna posibilidad de incluir en el precio, eso no viene en relación con lo que puede hacer el ejecutivo en este caso. Pero hacer una afirmación que me parece importante, aquí existe voluntad política en el ministerio, en un estado en una mesa campesina que se formó desde que recibimos como gestión, estamos sentados periódicamente, ayer de hecho nos reunimos en la ciudad de Rancagua, tenemos reuniones el próximo lunes, no estoy diciendo que con esto se solucionen los problemas, pero claramente tenemos la voluntad de dialogar y de ir en conjunto buscando soluciones de mediano y largo plazo. Como decía la directa, tenemos hoy día una restricción por supuesto importante, estamos todos los que se ven en la mesa de los años tenemos emergencia agrícola en 194 comunas del país, lo que hasta el minuto ha involucrado cerca de 20.000 millones del presupuesto de INDA el año pasado en 2014, en todo el año nos gastamos 14.000 millones hoy día ya llegamos decretados a la fecha 20.000 millones y la billetera es la misma, eso todos lo sabemos también pero es bueno especificarlo, la billetera es la misma y por lo tanto si se decreta una emergencia en los lugares donde vivía efectivamente hay complejidad y está absolutamente comprobado que haya emergencia lo que tenemos que hacer es sacar plata de algún presupuesto normal y reestimarlo para la emergencia y hoy día lo que no podemos dejar de hacer como ministerio y como institución es justamente fallar en los lugares donde la gente está con emergencias agrícolas por clima y con la catástrofe que ocurrió en el norte dicho eso y unirlo con lo primero que dije nosotros tenemos que adivinar este un cultivo importante y por lo tanto estamos haciendo esfuerzo y focalización de recursos por parte del ministerio y del indato a pesar de la restricción presupuestaria hoy día tenemos destinados cerca de 10.000 millones de pesos de manera exclusiva para los productores de maíz de las regiones metropolitanas O'Higgins y el MAULE estos se desglosan en los distintos programas que tiene la institución principalmente en el programa de riego en el programa de desarrollo de inversiones estamos aumentando en cerca de 2.000 millones de pesos la posibilidad de que ellos accedan a créditos estamos hablando de créditos de capital de trabajo también de largo plazo para inversiones en el caso de los retributos y lo que queremos es lo que hemos planteado y para eso estamos absolutamente disponibles justamente a tener una agenda de mediano largo plazo como va a ser la directora que nos permita mejorar la competitividad del rubro eso es lo que estamos buscando entendemos que hay un problema hoy en día con el precio pero claramente creemos que hay mejoras estructurales en las que podemos colaborar sin duda y para eso estamos disponibles que nos permitan en los años siguientes disminuir esta coyuntura y para eso está en lo último y creemos que con eso podemos colaborar de manera directa en la complicidad de la situación que nos permitan mucho gracias gracias presidente yo quiero primero reconocer la celeridad con que la comisión recogió esta inquietud de recibir a los maiceros como bien planteó usted señor presidente porque es importante que ustedes lo sepan en el momento en que esto se planteó la primera sesión destinada la primera sesión fue destinada a esto y quiero dar fe además de la solidaridad que ustedes como maiceros han dado y como gente de campo han dado con quienes sufren emergencias en tierra amarilla hoy día en guaras tiempo atrás la gente del norte donde vienen mi familia han sabido de la solidaridad de todos ustedes ahora yo quiero decir presidente que naturalmente entiendo la dificultad que tiene el ejecutivo mi gobierno para dar una respuesta a esta materia porque naturalmente están intentando responder a esta inquietud desde la forma tradicional en que nos hemos enfrentado y si yo estuviera en su posición probablemente estaría diciendo lo mismo pero yo creo que eso responde a un error o al menos a una visión para no decir que es un error que yo no comparto y quiero plantearlo de la manera más simple posible en esta comisión yo he aprendido como ustedes saben yo llevo solo un año acá así que he aprendido mucho de mis colegas en esta comisión una de las cosas que he podido ver es como nuestra aproximación al mundo del campo y a la ruralidad ha tendido a agotarse en un ministerio de agricultura que no tiene la capacidad para enfrentar todas las dificultades y todas las necesidades que el campo necesita nosotros vamos a tener espero yo en los próximos meses los inicios de una universidad regional en O'Kiggins obviamente agricultura no sabe nada de eso o poco tiene que ver con eso sabemos que los problemas de infraestructura en el campo sabemos los problemas de las escuelas rurales o sea la cantidad de problemas que tiene o desafíos más bien que tiene la vida en el campo es enorme y el ministerio de agricultura abarca solo un pedacito de eso pero además lo hace de acuerdo a una forma de ver las cosas que en materias como esta simplemente no es capaz de dar solución y no va a poder dar solución yo quiero contarle a mis colegas que a mi me ha sorprendido siempre que desde las primeras conversaciones con los maiceros siempre me han dicho al menos déjenos competir en igualdad de condiciones yo nunca lo he escuchado decir queremos trato preferente siempre lo he escuchado decir no nos dejen con las manos amarradas mientras los productores de otros países reciben subsidios que les permiten ingresar esos productos a Chile que benefician a los chilenos naturalmente que consumimos que compramos a precios más bajos pero que van destruyendo la actividad campesina que van despoblando el campo que vamos a hacer el día de mañana yo cito a mi colega Iván Fuentes gran amigo cuando ustedes se vayan de espalda ya va a ser muy tarde vamos a estar hablando si el presupuesto indap dio si tenemos un programa aquí si tenemos un programa allá déjenme decirles más y esto es es más a mis amigos del gobierno que a los dirigentes maiceros que están acá hasta cuando vamos a decir que las emergencias nos complican pero si por Dios este es un país de emergencias díganle a la gente en Marchigüe la que le están sacando 40 millones de pesos en los programas de suelo que es una dimensión importantísima la plata que reciben díganle a la gente del resto de la región son 500 millones de indap que van a ir probablemente a la sequía probablemente a otras actividades pero si esto es sacarle plata meterle la mano al bolsillo a un campesino pobre a un pequeño productor para pasárselo a otro eso no lo puede hacer el Estado eso no lo puede hacer el Estado entonces si nosotros queremos abordar esto de fondo independientemente de las restricciones presupuestarias independiente que mis amigos maiceros van a tener que entender que la plata no alcanza para todos que hay otras necesidades que uno tiene que ser capaz de ordenar la caja para resolver muchos problemas al mismo tiempo no podemos seguir diciéndole que de la manera tradicional vamos a resolver esto porque ya no se resolvió así y esa es mi gran preocupación mi gran preocupación nos vamos a enfrentar año a año con la misma discusión que cuántos quintales para costear o para sacar los costos que cuál es el precio al que me compren el maíz y cuánto cuesta o cuánto me van descontando a medida que me voy alejando hacia el sur va a ser lo mismo y yo quiero decirle presidente quiero decirle con mucho afecto al señor del ministro a la directora de DOE para el subdirector de INDAP que esto ya no resultó no resultó nosotros en esta comisión le planteamos al señor ministro de agricultura el año pasado que intentar asignar plata para los incendios después no iba a resultar que de dónde iba a salir esa plata hoy día estamos tapando el sol con un dedo seguida podemos seguir teniendo catástrofes vamos a seguir teniendo y qué vamos a hacer vamos a seguir desvirtiendo un santo para vestir a otro termino termino con esto como presidente yo yo realmente creo que independientemente del mecanismo que uno elija Gloria Paredes ha planteado uno el costeo de los fertilizantes independientemente de las visiones ideológicas que pueda haber sobre el tema del bono del maíz porque yo aquí he escuchado de todo efectivamente lo que no nos puede ocurrir es que en un rubro estratégico que efectivamente contribuye a los equilibrios productivos que suena muy bonito técnicamente pero significa que nuestros pequeños productores y nuestros campesinos puedan pasar el día y alimentar a nuestra gente eso es equilibrio productivo con productos subsidiados que llegan del extranjero mientras nosotros jugamos a libre mercadista somos más papistas que el papa y afuera le ponen lucas a los pequeños productores porque entienden la importancia del campo entienden la importancia de la ruralidad entienden la importancia de estas producciones mientras nosotros sigamos con esa lógica no tenemos futuro en esto y yo quiero pedir por su intermedio presidente mañana vamos a reunir con el ministro de agricultura vamos a conversar estas cosas entre otras me imagino yo quiero pedirle que nosotros le podamos pedir al ejecutivo sobre todo considerando que a la vuelta un par de semanas porque el tiempo pasa así vamos a estar discutiendo ley de presupuestos de nuevo yo quiero pedirle al ejecutivo una mirada a largo plazo yo quiero señalarle que en la próxima conversación presupuestaria nosotros no podemos quedar relegados a una discusión que se reitera permanentemente y quiero decir que esto es algo que yo además he aprendido junto a ustedes mis colegas de esta comisión a quienes les he escuchado esto a quienes se lo he escuchado en la discusión del año pasado pero yo no quisiera que los dirigentes que nos acompañan y los campesinos que nos acompañan hoy día se vayan o vuelvan en un tiempo más con la sensación de que esto de rascar vidrio porque finalmente no se escucha padre y atrapados en una lógica que ya fracasó nos seguimos dando cada desazo su expresión yo quiero decirle que le agradezco y quiero saludar a cada uno de ustedes por la presencia acá pero algunos ya somos viejos en esta no hemos tomado carreteras las bandas de precios para el tema de los remolacheros pero aquí hay el mismo discurso que hace 16 años atrás en esta misma comisión lo voy a hacer hoy día cuando un país no tiene una política estratégica de producir en este caso la economía agrícola porque como todos lo dejamos el mercado terminaba Sergio su intervención y sin embargo uno ve la guerrilla en Europa entre los franceses y los alemanes que se lloró por los subsidios quien subsidia más y quien acusa a quien sobre estos temas pero en Chile nosotros el mercado dice Odepa el mercado regula el precio ¿sabes lo que me parece esto? a cuando las farmacias en Chile se coluden y nosotros tenemos que aceptar estas normas claro es un país tan insignificante tercer mundista más encima pero en Chile nunca existe una política estratégica de agricultura ni siquiera una política estratégica de agricultura y mundo rural ¿sabes? así que hoy día estamos dando la pelea con colegas acá de la misma comisión para recuperar el subsidio rural que se perdió hace 5 años atrás es decir si no tenemos condiciones para que la gente vive en los campos y haga soberanía patria silenidad que tanto reclamamos entonces así todavía se terminó porque es una brutalidad explicar a los campesinos un subsidio rural una brutalidad algo se le ocurrió eso entonces hemos dado la pelea porque existe una aposta en el mundo rural porque existe un mejor camino en el mundo rural porque existe la electrificación rural si yo recuerdo en el año 90 y el 92 con el era un desastre el mundo rural puras chonchones palmatorias y candelabros y es un mejorado pero en Chile no hay una política estratégica porque además quiero decirle yo siendo de la concertación le reclamé la concertación incluso aún más en el gobierno del presidente me tomé la carretera en San Carlos para reclamar una política estratégica de punto de vista la agricultura y no está improvisaciones y decir es que todo el mundo haga lo que quiera porque además ni siquiera nos han permitido decir la lindad no tiene la culpa usted porque usted viene recién llegando esto a rato me dicen pero yo me pregunto ¿dónde está de verdad la capacidad de organizar a los pequeños agricultores a los campesinos a los grandes no porque sacan las chiquillas y resuelven sus problemas si compráramos entre todos juntos los fertilizantes entre todos juntos saquen la cuenta cuánto va a ahorrar pero si ni siquiera somos capaces de juntarnos yo llego a aguacar cuando cuando vienen las heladas del año este pasado y que ahí aparecen los politiqueros y que se yo ofreciendo el oro y el oro que nunca recibieron una chaucha por lo menos los hortaliceros entonces ¿qué quiero decir con esto? que mientras presidente mientras no haya porque sabe lo que pasa que los cabezas de huevo que creen solamente en el mercado no quieren planificar programar programar la economía de un país parece que la santa religión del neoliberalismo les prohíbe que planifiquemos que sembrar ¿dónde sembrar? ¿cuánto sembrar? ¿cuánto sembrar? hemos dado largas batallas por esto y si no si por alguno de nosotros en muchos lugares no habría existido eso poblado porque las forestales se lo habrían comido por tesoro no habría existido en la octava región porque las forestales se lo habrían comido si no hubiera existido por un cura neoyorquino ahí que dio la pelea porque hasta en la plaza y en la iglesia le habrían puesto pino y eucaliptos no hay una planificación no hay una economía agrícola de largo aliento planificada programada aquí cada uno cada uno hace lo que quiera en sus tierras de suelo eminentemente agrícola si quiere le pongo calixto y pino ¿y qué? ¿quién me va a decir algo? ¿o no? ¿estoy diciendo una mentira? entonces yo digo me dirijo al ejecutivo porque en nuestros gobiernos de la nueva mayoría de la conceptualidad tenemos muchos chicagos vos también que hay que dejarlo todo al libre mercado entonces a veces incluso me preguntaba de qué se piden los tratados de libre comercio con algunos países cuando seguimos pagando exactamente lo mismo por el abono que traemos de México hicimos un tratado de libre comercio con México y saqué la cuenta un día y dijimos ¿dónde está la diferencia? contratados y contratados porque además hay unos zorros grandes unos lobos grandes que son los que finalmente no hacen nada y son los que terminan enriqueciéndose en el nombre de la agricultura chilena los exportadores o los importadores de insumos entonces yo quiero decirle a usted alcaldesa que de verdad nosotros somos aliados a este cuento y si hay que pelear peleamos y si hay que agarrar a caballazos agarramos a caballazos vale no hay problema muchas cosas se han hecho acá como cotriza no es más que para tomar el ojo al macho es para hacer creer que estamos haciendo pero no estamos haciendo nada entonces somos de los mismos sabemos exactamente cuánto le cuesta a un pequeño agricultor producir en Argentina a lo menos la Cristina Fernández algo les bajó el moño porque eso producían y por producir les abonaban y les abonaban y les abonaban y además tienen condiciones naturales muy superiores nuestras en materia de agricultura y por supuesto que para nosotros era complicado cuando teníamos esta cuestión del MERCOSUR nosotros los diputados de la zona central nos costaba mucho poner un sí al MERCOSUR por supuesto que era era complicado y ha sido complicado pero en el nombre de toda la la sociedad chilena y de toda la economía chilena teníamos que acachar el moño pero yo quiero decirle a usted y en materia estrictamente lo que es maíz y yo estoy de acuerdo con usted y estoy de acuerdo y quiero decirle que esté ojo al charque porque a lo mejor pueden empezar a introducir maíz transgénico pero si lo importa escucha no, no, no si no es eso eso lo sé está hablando porque ella hizo una afirmación de que nuestro maíz producido en Chile y yo lo que le quiero decir es que no estemos tan seguros porque hay algunos que no le interesa muchísimo usted puede meter las manos al fuego por lo suyo pero yo no por todo y eso le quiero decir pero aquí la voluntad está en que además hay que ser mesas pero mesas de verdad no mesas en telequias que le ponen un jarro a risa y no abajo no sirven a mí me interesa las cosas del largo aliento porque del largo aliento vamos a cuidar el tema de nuestra agricultura ¿sabe lo que me interesa a mí? que en la mesa de los chilenos chilenas más allá de la globalización y de los tratados el grueso de la producción de la comida que coman los chilenos la produzcamos en Chile en primer lugar lo que han asegurado muchos países del mundo aquí no están las puertas abiertas de par en par para que entren y salgan porque algunos creen que ese es el mundo que como somos conejillos de India porque Milton Friedman ya nos dejó marcado para todos los días de la vida ¿eh? entonces nosotros no hemos hecho mayores cosas por mejorar esto y lo digo nosotros 20 años en la concertación un gobierno de la derecha que se yo no hemos hecho y yo lo único que digo es que yo cuido el mundo rural el mundo no es solamente alcaldesa producción rentabilidad ganancia también es costumbre forma de vida son raíces son huecas tonadas en fin que se han ido perdiendo créanme usted se han ido perdiendo en otros cambios gracias señor Eduardo tiene la palabra la señorita Alejandra II muchas gracias presidente primero alegándome que estén aquí para nosotros lo importante habíamos en algunas sesiones anteriores habíamos revisado el problema que teníamos nosotros y que se venía se veía venir lo que iba a ocurrir con el maestro agradecer también que estén el ejecutivo que nuestros ministros de alguna manera coordinados o buscar una solución esto ustedes son algunos nuevos movimientos pero esto es una pelea antigua antigua y que además tiene una historia que es muy rica tiene que ver con peleas permanentes con no solo con toma de carreteras sino con organizaciones que se han dado para que los agricultores tengan voz en un mundo tan importante como este y yo quiero decirle con a la directora de DEPA y al director al superdirector decirle que es como volver a escuchar los mismos discursos que escuchábamos hace años atrás y yo entiendo que eso ocurra o sea si usted hace recuerdo de esto es lo mismo que nos decía el director DEPA anterior ¿se acuerdan de hace dos del gobierno de Lago y también el gobierno de la presidenta Bache eso es mira es como calcado absolutamente el discurso y uno entiende el rol que ustedes tienen que jugar pero yo creo que hay un rol que ya tenemos que entender y que son políticas como agotadas ya y quiero primero a la directora de Odelefán todo lo que usted ha planteado de competitividad ya se hizo todo todo lo que usted ha planteado de mejorar la competitividad de ver lo que tiene que ver con la transferencia tecnológica lo que tiene que ver con de ir monitoreando todo eso está hecho o sea esa es una rueda que se inventó y ya está absolutamente consciente al director del INDAC la mesa campesina sin duda es importante el dialogar sin duda es importante la cosa de la mesa del INDAC también la teníamos también o teníamos esquina o teníamos inundación era algo que vivíamos con eso que yo estoy diciendo ahora como director del INDAC yo me voy a por eso el año no está yo como director del INDAC ya no sale pero así decir además que también teníamos catástrofe yo lo único quiero decir a mi ex senador de la hoy día se retiraron más de 3.000 millones de pesos en defensa fluvial en la región Virginia que eso significa además como vamos recuperando suelo y como nos vamos dejando que el suelo se pierda y como además lo que va ocurriendo es que las complicaciones que tenemos poblados agrícolas que vamos a proteger y este año a partir de abril a la segunda que dice abril todo el mundo dice que va a llover y va a tener complicaciones serias ¿qué es lo que quiero decir con esto? nosotros hicimos un esfuerzo a partir del terremoto y tocamos la plata el cobre cuando uno dice que no podemos tocar la plata el cobre ¿se acuerdan eso? bueno para el terremoto la tocamos para el terremoto se hizo una modificación presupuestaria y se tocó esa plata y hoy día en el norte del país no podemos no podemos utilizar la plata del presupuesto común para incorporar no se puede hoy día o sea hoy día si estamos miren colega yo les quiero decir una cosa si estamos en estado de emergencia en el norte del país no podemos con los mismos recursos eso es imposible porque eso significa dejar en pobreza a mucha otra gente y porque significa además que la plata que hoy día tenemos imposada para poder comprar armas hoy día la podemos utilizar en reconstruir este país y no lo digo como teoría lo estoy diciendo porque lo hicimos ya tocamos esa plata y la reinvertimos en el sur del país en la zona central no estoy hablando de teoría entonces nosotros por eso que yo despejo y por eso que es importante que te lo lleguen al gobierno miren uno tiene la sensación hoy día y lo voy a decir políticamente aquí la sensación hoy día que tenemos una paralización desde el punto de vista de las soluciones que hay que dar a la gente en el norte y la solución no es sacarle la plata a la gente de la zona central y el sur no es esa hoy día hay que hacer una ley especial de reconstrucción del norte del país con un presupuesto distinto y la plata está en el 10% del cobre eso es y separamos el presupuesto normal eso es una primera cosa yo les digo esa fuerza esa fuerza es la que tengo que tener en la sala en la sala y exigir que eso ocurra exigir que eso ocurra entonces yo de verdad con todo respeto separo el norte separo el norte porque tú puedes ahora inyectar por emergencia con esa plata fresca ahora pero si el ejecutivo coloca así despachamos en 24 horas un presupuesto para no pero sacando esa plata yo retiro ese argumento como también puedo retirar el argumento de la emergencia y fui director del entorno que es real lo que hay que hacer lo que hay que hacer no es desvestir un pobre para vestir otro que es lo que yo he dicho de esta comisión varias veces lo que hay que desvestir y dentro del mismo presupuesto de agricultura es desvestir a un rico para vestir a un pobre si eso es lo que tenemos que hacer y ustedes saben lo que yo he dicho siempre de esta comisión y hagámoslo hagámoslo tenemos que sacar la plata de Prochile de Prochile pero sirve porque ¿qué tenemos? rechulado presupuesto hagamos un ordenamiento y focalicemos donde tenemos que esté la plata saquemos la plata de Prochile tenemos 5.000 millones de ellas si no un poquito más saquemos la plata de todo lo que estamos checando ¿no es cierto? a las giras de viñeteros a las giras de no sé qué a las exposiciones de los vinos de no sé cuántos esa gente tiene plata para poder hacer de ellos mil y si ustedes me van más todavía bueno saquemos la comisión nacional de riesgo miren 11.000 millones de pesos 11.000 millones de pesos en mi distrito para poder revestir un canal para los lions pero si hacen eso entonces cuando vienen dicen mire sabes si lo que hay que hacer aquí y yo soy de la vieja escuela de las mujeres de tradición y de vieja vieja escuela pues yo ¿sabes qué? hay que hacer lo mismo que hacíamos antes pero bien hecho no tenemos nada que inventar nada porque se hizo una vez si lo que hay que hacer es la otra lo que hay que hacer ahora es primero voluntad tener coraje afirmarse los pantalones y hacer cambios yo entiendo que ustedes no sepan esto porque ustedes no estaban pero los que somos más viejos los que tenemos poco de distrito sabemos lo que hay que hacer distribuya analice el presupuesto del ministerio saquen la plata alguna vez no le tengan miedo a eso no le tengan miedo y saquen la plata a esa gente y trasladan a los que tienen menos y póngaselos alentar y yo quiero proponer dos cosas y quiero proponer dos cosas que lo traté de que se implementara hace mucho tiempo porque esto mira no podemos seguirlos discutiendo cada año nosotros tenemos que entender que esto es cíclico y que en esa ciclicidad tenemos que juntar los recursos y porque después de este gobierno viene otro y tenemos que convencerlo y después viene otro y tenemos que volverlo a convencer con los argumentos lo que hay que hacer aquí querido amigo mírame mírame mira nosotros propusimos hace algún tiempo atrás que hay que hacer una ley de un suelo para suelo maestro igual como hicimos porque eso le da estabilidad al sistema y porque en esa estabilidad le ponemos plata porque está en una glosa presupuestaria que dice lo mismo que hicimos con recuperación de suelo dijimos recuperación de suelo plata ley de suelo maicero plata ¿me entiendes? si esa plata no se utiliza se guarda pero está ahí y nosotros le damos estabilidad no es un programa porque los programas vienen a un gobierno no usamos sacamos esto tiene que ser una ley que nos permita a largo plazo ¿me entiendes? hicimos la ley de fomento forestal el 701 ahí está que él lo cambió hicimos la ley de bosque nativo mal, buena lo que sea pero está ahí tiene plata bueno hagamos lo mismo con esto hay que hacer una ley y ¿sabes por qué? no tenés ningún problema con nuestra parte internacional ninguno si eso también ya lo estudiamos eso está estudiado y era parte de lo que se hizo en la propuesta por eso que es es un subsidio ¿no es cierto? verde de la caja verde que va al suelo y como iba al suelo no tenía la complicación que teníamos con los subsidios todo está estudiado todo está estudiado aquí no tenemos que inventar nada lo que hay que hacer es implementarlo inteligentemente y tener una decisión política para hacerlo y lo segundo que quiero preguner presidente yo creo que nosotros tenemos que ir a hablar con el ministro de Hacienda por dos razones uno porque este ministerio no puede ser nunca más aquel que votó la OEA y que se lo dijimos en su cara a los que hacen no puede ser nosotros tenemos que tener un presupuesto estable que a lo menos crezca con el IPC y con el reajuste que se hace a todos los ministerios a todos los ministerios nosotros crecimos ¿cuánto? menos de la mitad de los que son un ministerio normal lo segundo lo que hay que pedir lo segundo es que hoy día excepcionalmente podamos hacer un ajuste presupuestario que lo que hay que pedir al ministerio va a ser un ajuste presupuestario y ese ajuste es que podamos incorporar recursos para 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 el para el presidente gracias gracias señor presidente señor presidente ¿hay gente que ha pedido la palabra? después se lo voy a hacer tiene la palabra el señor Barros gracias señor presidente saludar a a Gloria y a todos los dirigentes y a ver primero establecer cuáles son las verdades respecto a un tema que trasciende yo diría a cualquier ideología política efectivamente y hay que reafirmar ciertos conceptos que ha vertido la Gloria Gloria perdón y que hemos conversado tantas veces el maíz como cultivo este año presionado por la menor cantidad de semilleros producto de una sobreproducción en Estados Unidos mayor cantidad de hectáreas se sembraron este año y eso obviamente pone una presión a las personas del campo les carga jugar a la ruleta con los zapallos la cebolla porque eso es jugar a la ruleta ganan un año mucho y al otro año pierden todo y por eso el cultivo del maíz tiene esa característica en términos de ser un cultivo eje que de alguna manera determina el comportamiento de muchos otros con los zapallos en segundo lugar efectivamente tenemos un problema hoy día con la uva aprobamos hace pocos días un proyecto de acuerdo etcétera pero hay la diferencia que Chile importa el 50% del maíz que necesita y en cambio la uva tenemos 2, 3, 5 millones de kilos que sobran por lo tanto son problemas que tenemos que hacernos cargo pero son esencialmente distintos Chile importa el 50% del maíz ahora es verdad hemos trabajado durante muchos años en orden a poder ir transparentando y se aprobó la ley de muestra y contramuestra y hemos hecho muchas cosas pero que apunta de un día como bueno en el campo dice el low un pelo ayuda en la transparencia en que las personas tengan sus derechos y puedan defenderlas frente a una empresa que compra y que la muestra a veces en los gran partidos la merma invisible la humedad el costo del secado muchas veces sufren fuertes decepciones en esa ley ahora usted sabe que lo que uno siente es que yo siempre y reitero lo que he dicho siempre esta es una suerte incomprensión del mundo urbano sobre el mundo rural fíjense usted que si uno dice mira destinamos 10 millones de dólares que es lo que se vota en el Transantia en un día o en 20 días serviría para entregarle a 20.000 hectáreas 500 dólares en años de complicación no estamos hablando de cifras siderales así lo planteamos en los gobiernos anteriores y en el gobierno también lo hicimos así pero a veces no hay comprensión respecto al rol que cumple más allá del negocio no la forma de vida rural y en eso con la diputada Sebulbe lo hemos planteado lo hemos defendido una vida ahora por otro lado el tema del presupuesto querido Jaime hace cuantos años repetimos nuestros discursos de aprobación o rechazo la agricultura nunca sube del 1-1 el 1-2 el 1-3 del presupuesto de la ciudad así lo podemos este año la BD fue que había prácticamente un cero de reajuste para el combate a incendios lo planteamos aquí en la sala y obviamente tuvimos que citar al director nacional de Conas para que nos explicara que iba a hacer en el periodo que falta de abril a diciembre porque intentamos que octubre y noviembre y diciembre son meses complicados el presupuesto aquí hay un tema que va mucho más allá del negocio de titular y que tenemos que ir a cuantos ministros hemos tenido aquí no sé José cuantos para decirle estamos dispuestos a ayudarle a empujar un presupuesto acorde a las reales necesidades del sistema mirado más como un tema de vida rural y de profundo compromiso con una forma de vida más que necesariamente con el negocio eléctrico ahora si ustedes me preguntan aquí tenemos que ya hemos trabajado en numerosos detalles pero que no determinan un comportamiento del de la rentabilidad o los márgenes brutos en años complejos como este Chile tiene que tomar una determinación la hipocresía que hay en Chile en orden a que no se deja producir transgénicos uno puede estar de acuerdo por favor no se deja producir en Chile transgénicos pero sin embargo el 50% del maíz que ingresa es todo transgénico entonces competimos con gente que probablemente tiene costos más baratos de producir maíz que nosotros eso es verdad y competimos con o lo otro es decir sabe que más el maíz que entre no puede ser transgénico y se le darán los mochelos correspondientes de manera que podamos como bien decía Gloria realmente rotular sabe que más Chile exporta pollos cerdos etcétera con maíz no transgénico tenemos que sincerar esto porque es determinante esta hipocresía que vivimos hoy día no puede continuar esto que o dejamos que se produce transgénico con las ventajas por un lado que podría tener respecto a los costos y los rendimientos o nos dedicamos a producir maíz no transgénico con las ventajas que ello conlleva en el mercado internacional respecto a los productos que se producen con maíz no transgénico hablo de rotulación como bien decía Gloria pero no podemos seguir en lo mismo no podemos seguir en lo mismo y por otro lado uno dice escucha el tema de los fertilizantes puede ser una vía porque a mí me gustaría que el ministerio pudiese hacer un estudio serio para que no podamos competir cojo porque Estados Unidos subsidia porque Argentina subsidia porque Udob subsidia y en cambio nosotros como que siempre vamos a la pelea con un puro guante no más que establezcamos exactamente cómo opera el mercado del maíz por ejemplo en Estados Unidos que es un maíz de referencia para nosotros allí se dan los precios de referencia para el mundo y que determinemos cuánto se sucede de tal manera poder tener por último las cifras y seguramente va a haber años en que el gobierno de Chile se ponga con 10 millones de dólares para ir bajo la forma que determinemos en esto no es tan sencillo porque después nos llevan a un panel de la Organización Mundial de Comercio ¿no es cierto? pero ¿cómo lo hacen en otros países? la Alejandra tocaba esto de las cajas verdes, azules, rojas, etc. pero eso ellos pero tenemos que establecer una verdad y yo creo que yo veo los mismos rostros amigos de siempre que podemos discrepar políticamente pero respecto a esto no tenemos de opinión y así lo hicimos ver en el gobierno que yo formé parte y así lo hemos hecho ver en un buen rato respecto de estos mismos elementos no hay y ustedes no tienen nada que ver pero las respuestas de los distintos subsecretarios ministros director director nacional de INDAP han sido básicamente un poco las mismas yo siento una suerte de desesperación de realmente de las autoridades de que no disponen de un presupuesto concorde a la importancia que tiene respecto de lo que es una forma de vida en el mundo rural que va más allá del negocio del marido de cualquier cosa y estoy cabreado de que el 1-1 el 1-2 nosotros un poco nos reímos a veces lo mismo de siempre y ahí estamos dándole dándole el 1-3 el 1-1 como es posible que para INDAP que para que para CONAF etcétera entendiendo y yo concuerdo con el diputado aspecto que vivimos que vivimos en un país en que cada año se produce una cosa si no son heladas si no son sequías si no son aluviones si no son terremotos y que en muchos casos obviamente en muchos casos afectan a nuestro sistema rural con mayor fuerza de ese que el mundo urbano porque en el mundo urbano todos corren todos corren y entonces tratándose de 10 millones de dólares escuchan que cuesta ¿no es cierto? en un presupuesto 70 mil millones de dólares 60 y tantos mil millones de dólares en el presupuesto de la nación estábamos desde 10 para algunos años en cuanto a eso sí no tomamos una decisión estructural estructural yo creo que no podría analizar lo vuelvo a literar etiquetar nuestros pollos y nuestros cerdos con maíz no transgénico en la medida que se impide el ingreso de maíz transgénico y así poder competir maíz no transgénico con maíz no transgénico ahora todo el mundo produce transgénico tendríamos que hacer un esfuerzo pero se genera un mercado adicional respecto a eso eso es eso es yo ya creo que todo lo que hicimos y yo valoro el trabajo de INDAP de ODEPA respecto de transparentar el mercado de reunirse con las principales empresas que compran ley de muestra y contramuestra información etcétera etcétera pero aquí llegamos a un momento en que hay que tomar determinaciones determinaciones porque esto trae como colgajo en que la manera que los maiceros están mal la desesperación funden y se van a los zapallos a la cebolla y yo observo observo ahora la cebolla está buena pero en enero vi como rastraban cuatro o cinco hectáreas cuánta plata había ahí con los dios porque nadie las compró hoy día el tema de la U es básicamente no pero ahí tenemos un problema distinto reitero ahí sobran cuatro millones de kilos producto a veces de una reconversión que se hizo en algún momento obvio cuando las cosas se hacen sin lo antecedente y estudiando bien los asuntos llegamos así que mi respaldo como siempre no he variado mi discurso frente al gobierno que sea predomina siempre mi cariño por último por mis vecinos que sufren lo mismo que ustedes y que yo valoro que estén aquí y con gloria hemos tenido no peleas hemos tenido diferencias muchas veces pero por dios que hemos tenido coincidencias en cuanto a lo que tenemos que hacer respecto a esto es su presidente gracias gracias señor deputado el deputado Álvarez Salamanca gracias presidente saludar a la señora gloria y a todos los dirigentes maiceros sexta séptima región metropolitana la verdad presidente por su intermedio decir que las declaraciones que ha hecho hoy día el ejecutivo parte de INDAP de ODEPA me parecen un poco tigres esa es la verdad hoy día el tema del maíz es un problema que es ahora cuando hayan estos señores a los bancos a renegociar sus deudas el banco no les va a decir mira aquí estamos estudiando una posibilidad a largo plazo eso tiene que ser ahora y por lo tanto hay que hacerla un poquito corta y es la verdad y reponer lo que es el bono del maíz yo creo que es un anhelo que la gente lo ha tenido por siempre y hoy día no hay la excepción y el ejecutivo debe estudiar la posibilidad de poder reponer lo que es el bono a los maiceros esto se veía prever yo no sé por qué el ejecutivo no actuó a tiempo por ejemplo con establecer la famosa salvaguardia que así se hizo en tiempos anteriores yo no sé por qué se tardó tanto y no se hizo y eso me gustaría saber por parte del ejecutivo por qué no se actuó colocando esta salvaguardia al precio del maíz solamente el presidente el apoyo a ello y también me gustaría poder recabar la unanimidad por parte de la comisión para poder enviar algún par de oficios al ministerio de agricultura al ministro especialmente con este problema pero además también a la presidenta de la república yo diría la presidenta bachiller también tiene que estar en conocimiento de lo que está pasando en el campo es una promesa de campaña que ella asumió con respecto a los agricultores y darle mayores posibilidades de una vida digna en el campo y obviamente hay que cobrar la palabra yo diría el momento adecuado para que la comisión recaemos esta unanimidad y manifestemos y hagamos llegar a la presidenta de la república estas lo que hoy día estamos conversando que nos tiene muy afectados al tema del maíz eso presidente gracias con cariño a la gente del agro un saludo a mi viejo que está por ahí en San Fernando un agricultor un herrero forjador sepan ustedes que yo vivía en la séptima región y por ahí me crecí en los campos de Longaví en Lomas de la Tercera y allí veíamos como el producto del campesino era en aquellos años lo tradicional no le decíamos más decíamos los choclos las papas los porotos el trigo y se guardaba el trigo en cajones porque no alcanzaba para comprar sapos ¿se acuerdan ustedes? entonces era difícil la vida y por ahí empezamos a crecer como campesinos y llega la remolacha y luego llega alguien que dice la maravilla entonces le costó a los campesinos aceptar a los agrónomos ¿se acuerdan ustedes? que nos parecía que aquellos cabros me decían que eran jóvenes y me decían que me enseñara este campeón a mí bueno y después el campesino toma la reacción toma la reacción de decir oye sí bienvenido el trabajo técnico ¿no? el trabajo técnico y fueron creciendo junto con eso y hoy día hay frigoríficos que están en el medio de los campos pero no todos los campesinos pueden tener frigoríficos y por eso es que hablábamos aquí con el diputado Sergio Pejo y en una ocasión también lo conversamos en el pasillo con la diputada decía oye pero ¿cómo es que hacemos un riel nuevo por donde transiten los negocios de aquellos que no tienen aquel riel por donde transitan los negocios? porque el que tiene Lucas pone su propio riel y por aquí van mis frutas mis vinos mis uvas mis arándanos mis kiwis qué sé yo y ellos han ido haciendo el trabajo porque claro tiene una estructura mejorada pero el pequeño campesino no la tiene en algún minuto también lo abordaba yo a usted por ahí por el pasillo y le decía me apasiona el tema y la verdad es que le agradezco al diputado Flor y en algunas ocasiones le pido también la posibilidad al diputado Pejo que me permita también esbozar problemas del agro que tenemos allá que no los voy a tocar porque el tema es 10 maíz y la verdad es que uno dice las lucas que tiene INDAP las lucas que tiene el Ministerio de Agricultura no han sido suficientes para resolver el problema tenemos que buscar un ejercicio adicional porque estamos superados estamos superados por las cosas que nos pasan como país y estamos superados además por lo que nos dice Gloria lo que nos dicen ustedes que los países foráneos que nos envían para acá en este tratado de libre comercio estos tratados que los firmamos con emoción algún rato y dicen oh qué buena onda que firmamos y resulta que nos está rebotando qué buena onda que vamos a tener este que yo yo te vendo tú me vendes pero parecerá ser que hoy día lo están solo vendiendo y nosotros cuando queremos enviar echamos de menos un ProChile robusto potente que digan oye muchachos ¿saben qué? aquí hay una vía de escape para ustedes este país no le está comprando pero acá hay otro queremos un ProChile aniñado queremos un ProChile capaz queremos un ProChile potente que saque el pecho por nosotros y es el encargado de abrirnos una posibilidad y se supone que estamos gastando el Ministerio de Agricultura está gastando para eso entonces uno dice no nos va a venir a defender el Chapulín Colorado aquí tiene que alguien por nosotros alguien que el Estado le paga para hacer esas gestiones es decir oye mandábamos queso a Francia y Francia no quiere hoy día estoy poniendo a modo de ejemplo pero resulta que te tengo otro país que sí quiere tu trabajo entonces seguimos produciendo entonces yo creo que aquí cuando las lucas que están disponibles para un efecto y ustedes con mi vida quedan cortos por las por las cosas que le pasan a Chile que le van a seguir pasando somos un país sísmico somos un país que tiene volcán de pro a popa si no es es un aluvión es es un temporal desatado lo que sea siempre hay algo que nos atañan sepan ustedes que la pesca artesanal yo pescador el año en que le toca al volcán Chaitén nosotros dijimos sí que bueno vamos a colaborar y no vamos a hacer ni un show porque entendemos que las lucas se tienen que ir para allá para respaldar a nuestros hermanos y además eran cercanos bueno que bueno y ahí nos sentimos orgullosos de cooperar sentíamos que esas lucas que eran para nosotros nosotros cooperamos con que se vayan para allá y luego el 2010 cuando vino el terremoto también nosotros la misma sensación y teníamos proyectos muy importantes para la pesca artesanal según ustedes que ahí venía todo el cambio de la plataforma para la pesca artesanal este mismo río que hablábamos en el pasillo el mismo río que te decía en algún minuto es para la pesca artesanal nosotros decíamos plantas, mini plantas transporte marítimo túneles de frío transporte terrestre y entonces yo le digo al mercado estoy como me toquen bailo ¿a dónde queréis los pescados? los queréis aquí en el muelle los queréis en Santiago ¿dónde los queréis? en el avión te los entrego porque estoy preparado para eso y entonces había un proyecto importante para nosotros que tenía que pasarnos las lanchas porque nosotros tenemos botes de 9 metros y tenemos que navegar 16 horas para afuera para ir a buscar los recursos y entonces cuando viene el terremoto nosotros entendimos que hay que colaborar pero resulta que después del terremoto vienen otras cosas y van a seguir pasando otras cosas el Estado tiene que tener la capacidad para resolver estas cosas que nos van a seguir pasando y no de vestir a uno para vestir a otro eso tiene que suceder eso tenemos que resolverlo como Estado entonces luego uno dice rezamos oramos hacemos machirunes le cantamos a la luna para que llueva y resulta que no somos capaces de tener recipientes en donde juntar el agua digo ¿cómo es que vamos a enfrentar lo que es tan importante producir alimento? es que el mundo necesita alimento y nosotros tenemos que ponerlo en las pilas en eso y los campesinos aquí hay una diferencia muy grande ¿qué es lo que preferimos tener? ¿un activo o una forma de vida? yo prefiero que existan formas de vida en el agro y prefiero que existan formas de vida en el mar en la pesca ¿por qué razón? porque es allí donde se produce alimento la mitad de la cacerola de Chile y del mundo la tienen los campesinos y la otra mitad está en el mar porque nadie come pollo todos los días y nadie podría comer pescado todos los días entonces es una combinación de alimentos y están ahí y aquellos que tienen una forma de vida nos aseguran nos aseguran que va a haber recursos para la humanidad entonces y sobre todo cuando no son transgénicos y allí es donde tenemos que respaldar yo creo que en el caso del Ministerio de Agricultura si las lucas no alcanzan hoy día para cubrir la necesidad porque entiendo este año ya la cosa ya pasó la cosecha ya se está dando se dio pero resulta ¿cómo esperamos la próxima siembra? ¿cómo esperamos para que a los maiceros la próxima siembra no les pase lo mismo y tengan no una cosa mejorada sino que compitan en igualdad de condiciones si ellos respaldan en un 40% a sus maiceros en el extranjero nosotros tenemos que respaldar en ese mismo 40% para competir en igualdad de condiciones si no tenemos que estar decididos a que el mercado exterior nos va a ganar el mercado exterior va a ser algo que es catastrófico para el país con esto termino resulta que cuando cuando Chile va a sentir el peso de esto cuando nuestro maicero diga ¿sabes qué ya? no siembramos más maíz ¿verdad? y ahí estos tipos que nos traen de afuera que nos cobran más barato que los nuestros nos van a pegar un carretazo y nos van a dejar echados entonces tenemos que estar preparados para eso es decir si ellos financian en un 40% nosotros también entonces el tratado de libre comercio yo te vendo tú me vendes y yo siento que eso no está pasando y tenemos que ponernos como Estado como Estado en una política seria decir ¿sabes qué más? el negocio tiene que ser negocio para todos puede ser negocio solamente para los que nos envían no queremos hacer el papel de tontos porque el tratado de libre comercio lo hicimos en buena entonces de verdad nosotros señor Naranjo estamos para apoyar de verdad nosotros estamos para apoyar todo lo que pudiera hacer en cuanto al mucho cariño que le tenemos al agro yo me refiero a la pesca porque de allá vengo pero tengo mis mejores intenciones en la Patagonia de nosotros poder también abrirnos el cultivo plantación porque tenemos cosas muy importantes que aportar al país queremos el respaldo para nuestros campesinos así como lo queremos para los maiceros lo queremos para el respaldo para los campesinos de Chile cada vez que un campesino renuncia a su campo es un tesoro que se pierde y donde se va con esto termino se van al mundo de cemento pero no se van a vivir al centro se van a vivir a la periferia y allí están en las poblaciones viviendo una derrota porque nunca más van a ser felices porque ellos son felices allí donde se han crecido donde han hecho su vida muchas gracias señor presidente yo vivo cerca de empresarios agrícolas me meto a su viñedo o a su huerto y veo gobierno de Chile y me alegra ver el gobierno de Chile que esté ahí Comisión Nacional de Riego pero cuando veo la unidad de fomento que aporte el gobierno de Chile a estos señores me es digno un poco porque a nosotros se nos mira de una forma diferente se nos mira por sobre el hombro para darnos un subsidio no más allá de un millón de pesos nos falta un poco que nos pidan hasta los papeles de los bisabuelos entonces genera un malestar en el mundo campesino la señora Michelle Bachelet en el gobierno pasado nosotros le quedamos muy agradecidos de su gobierno porque llegamos a cogerlo en varias cosas y en este gobierno pensamos que iba a ser lo mismo pero hay una diferencia porque las platas de crédito están de PDI están de incorporación de rastrojo están y riesgo también están pero hay una palabra que mucho aquí lo tocó mi diputado por mi zona don Pedro Pablo que es el bono y ahí es donde hay una diferencia de 4.800 millones de pesos que nos dio en el gobierno pasado que nos dio 5.000 y en este gobierno nos aparecen esos 4.200 millones de pesos porque hay 200 entonces la idea nuestra es venir acá y hacer que en medio de ustedes la provincia que está hecho el naranjo que haga saber esto nosotros no queremos llegar a las carreteras hemos estado 3 o 4 veces en las carreteras no nos gusta eso nosotros somos gente de trabajo aquí el diputado Pedro Pablo ahora de Salamanca conoce mi familia y él puede dar testimonio de lo que somos nosotros somos gente de trabajo y vivimos en el campo producimos papa maíz y de todo lo que hay que producir entonces señor presidente para terminar yo les pido hacer el esfuerzo entre todos no somos ciudadanos de segunda categoría estamos más maltratados por la vida por razones obvias pero queremos que nuestra presidenta sepa el momento que estamos y lo último quiero decir el 90 y tanto por ciento de la pequeña agricultura arriéndalo para trabajar y lo demás son créditos el 98 por ciento de la pequeña agricultura trabaja vía crédito es un tema que les gusta porque nos apasiona la agricultura somos de ahí si usted me dice manejate un computador yo no lo voy a hacer pero si se manejar el maíz se manejan las papas ¿y cómo lo hago? primero INDAD me pasa unas lucas pero como son tan poquitas me voy a la banca privada y me voy a estas famosas cooperativas cuando yo pido un millón de pesos en INDAD pago como 70 o 80 lucas pero cuando pido un millón de pesos en una de estas cooperativas pago 600 lucas entonces cuando uno trabaja en estos sistemas cuando crema con la disculpa de ustedes cuando cresta vamos a poder avanzar un paso a detrás esa es la realidad que vive el mundo campesino y eso es lo que nosotros le explicamos en un desayuno que estuvimos con la señora Michelle Bachelet antes de ser presidente y ella se comprometió con nosotros ayudando vamos a retomarnos que hemos dejado hecho en este gobierno y no ha sido así muchas gracias a ustedes muy bien gracias muy bien así compartimos las informaciones de último minuto en TV Chilenos en la red social más grande del mundo Facebook TV Chilenos también en Youtube en Google Más en Twitter recuerde TV Chilenos punto CL el medio informativo más abierto y parcial para toda nuestra gente que no tiene voz TV Chileno se le entrega a través de la red social más grande del mundo recuerde los encuentra en Facebook en Youtube en Google Más en Twitter y TV Chilenos punto CL nos encontramos cuando se produzca la información de último momento lo que los demás medios no le informan TV Chileno siempre junto a ustedes y recuerde que puede hacer sus denuncias llamándonos al 648-684-10 648-684-10 el fondo denuncias de TV Chilenos ustedes tienen derecho a voz y voto en la red social más grande del mundo TV Chilenos TV Chilenos TV Chilenos TV Chilenos TV Chilenos